Bueno, mientras que escuchamos a Thundercat de fondo en NPR Music, en esa librería hermosa que parece la más médula, si vos te fijás en el video, lo tenemos a un poeta... Había alguien que nos estaba espiando. Amigo, está entre nosotros, y es José Iraguibel. Hola, José. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Sos de los José que te dicen Pepe o no? Sí, sí, no me gusta mucho. A nadie, creo que a ningún José le gusta que te digan Pepe. ¿No? Sí, no, están por suerte en peligro de extinción. Más en España pegarías que te digan Pepe, ¿no? Sí, claro, y me imagino que... Pero aparte, ¿dónde salió el Pepe? ¿Qué tiene que ver Pepe con José? No, de verdad, por el Majojo o Cese. Sí. Y Coco no viene, a Rodrigo le dicen Coco. ¿A Rodrigo le dicen Coco? Sí, hay Rodrigo que le dicen Coco. ¿Viste que cuando éramos chicos... Y a Francisco Pancho. ¡Panco! ¡Pancho, cualquiera! ¡Pancho! Bueno, y Paco viene de algún lado también. Pero viste que vos tenés una tía que se llamaba el tío Chiche. ¿Por qué? No sé. Sí, bueno, a los Rosarios se les dice Charo. Es verdad. ¿Por qué? No sé. Bueno, pero igual hay más de hombres que de mujeres. Les tiro una para pensarlo. Vayan tirándonos. Vayan tirándonos. Por WhatsApp. Eso es que tiene un sobrero que no tiene nada que ver. Claro, que no tiene nada que ver con el hombre. Claro. Lo podés hacer al 291-412-5833. No sé, creo que hay más de hombres que de mujeres, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, José, estás feliz porque acaba de aparecer Cachivache. Feliz de la vida, sí. Contá todo, contá todo lo de... ¿Cómo arranca Cachivache? Vos tenías ahí guardados varios poemas. Cachivache arranca así, cachivacheando la poesía. Porque en realidad había un montón de escritos y hice una selección que no sé si es la más artera, uno nunca sabe si es la más artera, ¿no? Pero bueno, ahí empecé a recopilar y los que vi que quería más o menos darle el tilde al libro, que el libro traza por ahí, es un poco dramático, después se hace un poco cómico y en el medio lo agarra un poco el recuerdo también, por así decirlo. Y tiene un, como puse, hice una publicación y dije, tiene un desbarajuste emocional que creo que tengo yo desde mi más tierna adolescencia hasta estos casi 27 años que nunca me abandonó y que... Que yo no es adolescente, 27 años también. Sí, bueno. Por ahí debe venir el desbarajuste emocional que ya se volvió un poco más amable de lo que era cuando... Escuchame, por la edad que tenés y por la época que naciste no se usaba tanto la palabra cachivache, ¿por qué? Porque es una palabra preciosa. Cachivache, sí, es una palabra hermosa. No es de tu época, digo, la de la mía inclusive tampoco, más de la tuya. Yo eso se lo tomé a los más grandes, por ahí a mis hermanos, mi hermana a la más grande, me dice, hey, cachivache, siempre me quedó, no sé dónde lo habrá sacado. Y cachivache era todo lo que era como un juguete muy modesto, ¿viste? Claro. Era un cachivache. Ahí es un cachivache. Claro, y de ahí viene que todo lo que no llega a ser bueno es un cachivache. O inclusive también aquello que es muy barroco. Claro, exactamente. Algo así. Pero a mí me parece que habría que buscarlo. Bueno, ahí Sergio lo está haciendo, pero... Sergio... ¿Cuál es la timo? O sea, ¿dónde viene cachivache? Porque una composición... ¿Sí? Pepe, ¿dónde viene Pepe? ¿Dónde viene Pepe? San José era el padre putativo de Jesús. Pepe. Nunca me sentí tan lejos de un apodo. Padre putativo de Jesús. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir putativo? Putativo es como... así. Puta... No, 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 no. Como que... así. Pero puta, ¿será un prefijo? Ojo, ¿eh? Vas a ser un prefijo ahí, ¿eh? Incapaz. Bueno. Bueno, lo vamos a buscar. Sí, seguimos. Escuchame, tenemos un montón de cosas para... Es considerado como propio legítimo sin serlo. Claro, porque en realidad las malas lenguas dicen que María tuvo relaciones con Dios. ¿Cómo con Dios? No, con José. Ah, ¿con Dios? Sí. Ah, bueno. Eso es lo que dicen. Mirá vos. Una paloma, mirá. Con lo cual, Pepe es putativo. Ah. Bueno, después lo... No, lo dije bien. Sí, 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 lo dijiste bien. Lo dije bien. Yo pensé que era una paloma. Bueno, eso... Por ahí viene Pepe, por José. Pepe. Claro. Mirá. O sea, vamos teniendo como... O sea, sos un padre putativo. Está bien, bueno, sí. Si querés. No, no quiero. No, no quiero, no quiero. No, no quiero, no quiero. Podés escribir un poema que contenga la frase padre putativo. Bueno, y volviendo a esto, a Cachivache, de ahí sale, de una reminiscencia de la infancia, de alguna manera. Sí, no, más de la adolescencia. Por eso te digo ese desbarajuste emocional. Que me siga acompañando y que de a ratos lo encuentro sentido y de a ratos no. Y me gusta y de a ratos lo detesto. Así que verán qué hacen con todo eso. Este es tu tercer libro. Cuarto. Cuarto. Sí. Ah, hay uno que no tengo. Está el primero que se llama La cueva de los oídos charlatanes. Después viene... Gente amiga del teatro. Acaba de llegar. Muy bien. Pablito Vol. Está... Al frente. Un sitio para los desgraciados que sí lo tenés. Un sitio para los desgraciados lo tengo. El Malvenido Verso lo tenés. Tengo Malvenido Verso. Y tenés este... Que te lo compré en el Quinquela cuando vos me compraste Arduidos esta noche. Sí. Sí. ¿Cierto? Sí, te cagué. Me cagaste. Tiene algo muy... No, no, no. Tiene algo muy interesante la historia de la edición del libro también, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Vino hoy, llegó ayer. Lo mostramos. Sí, en realidad es Mauri López, que es errante clandestino. Es un amigo que nos hicimos en el ciclo Virre Letra que tenemos acá con el amigo Pablo Duca. Todos los jueves, no este porque ahora paramos hasta el 20 de diciembre, pero es un ciclo de poesía que funciona en el bar Buenos Amigos Reunidos, donde cualquiera que quiera se pueda acercar a leer material propio o de otro, o de otras. Y bueno, ahí fue Mauri un día, lo contactamos, porque es un viajero, poeta, zarpado en poeta, artesano, increíble artesano. Bueno, acá lo ven, esto está cosido, está hecho con todo un trabajo increíble. Es hermoso, ¿eh? Y después, bueno, nos volvimos a cruzar entre las artes, que estuvimos ahí con los pibes también allá que nos invitaron. Y bueno, surgió esta idea de que yo tenía un montón de poemas y que en realidad yo los primeros tres libros los hice con una editorial que se llama Utopías, con la que trabajaba muy bien, pero después con todas estas nuevas gentes. Con estos aumentos, ¿qué querés decir? Con estos aumentos y estas nuevas gentes agradables se fue, quebró y desapareció. Bueno, pero le dimos lugar a Mauri. Sí, sí, se le da lugar y bueno, también un montón de gente pierde laburo. Sí, no, no, tremendo, tremendo. Pero bueno, estos pibios también y pibas que son artesanos la rompen todas. Así que, y fue todo tan rápido y todo tan prolijo y todo tan divertido hacerlo porque vino a casa, tomamos una cerveza, dos, bien. Tres. Sí, y los fuimos charlando y bueno, y quedó esto que yo estoy todavía maravillado, ¿no? Es muy interesante porque dice, el número de páginas jamás será develado. Y yo soy, si voy a ser sincera, yo miré que no tenía el número de páginas. Y te dije, le voy a decir, te iba a preguntar, ¿qué página es el poema? Y vi que no tenía, y dije, ay, este se le faltó. Igual es un libro que se responde, es medio estratégico, aunque pareciera que no, porque Cachivache el otro día me dijo una amiga, ¿querés que te lo corrija? No, le digo, ya está, sí, pero si mirás si llega a tener un error, y bueno, el título responderá por ese error. Digo que están entre nosotros ya Pablo Wall y Milagros Piro, que están del otro lado del vidrio. Los saludamos a los dos, están levantando ahí un pañuelo. Remeras, pelos. Era una bombacha para mí, una bombacha y un calzoncillo. Están tomando agua, no creo. Era un slip. Me parece que es ron lo que toma Wall. Un slip y un culote. Voy a decir que es la palabra Cachivache, que es nuestro operador técnico quirúrgico y productor. Los saludamos porque es el día del productor de radio, te aviso, Amari. ¿En serio? La palabra Cachivache. Feliz día, Sergio, le da. Mucho más usual desde sus orígenes bajo la forma plural Cachivaches, que es utensillo o mueble de una casa, trasto, cacharro u objeto viejo o inútil. Tiene como origen, presumiblemente, la palabra Cacho, catso o cacharro, pedazo o trozo de algo. Pedazo o trozo de algo. Exacto. Mirá vos. ¿Qué te parece? Me encanta. Es una palabra muy sonora. Me gusta Cachivache. Es una palabra chiquichacuchí. Está cual. Bueno, ¿qué te parece si leemos, antes de ir a la tanda, un poema de José, José Iraguibel, que lo tenemos aquí entre nosotros? Recién salió Cachivache, su cuarto libro. Bueno, voy a degustar un poema a pedido del hacedor que eligió uno de ellos y me gustó el título. Dejó de ser divertido. Eso es un tremendo, cuando algo deja de ser divertido o no. Tema tópico para la semana que viene. Ya no hay encanto, la euforia que respiramos. Uy. Uy. No importa, no importa, no importa, no importa. Déjelo, déjelo. Eso es parte del poema. Esto es radio en vivo. Porque dejó de ser divertido, cuando te empasan, claro, ¿ves? O sea, cuando te empasan estas cosas, dejás de ser divertido. Bueno, vamos a ponerle una onda de nuevo, ahí va. Dejó de ser divertido, dice. Ya no hay encanto, la euforia que respiramos se terminó de consumir. Atentamos contra la rutina. Pusimos bombas en formas de borrachera. Un martes por la mañana, sin dormir, sin arrepentimiento y lo hicimos orgullosos. Incendiamos las miradas de los ciudadanos responsables. Nos consumimos entre risas. Malgastamos los intentos de ahorro. Europa quedaba lejos. Nos tumbamos tumbados en cualquier lado, a cualquier hora. Nos fuimos en lágrimas los domingos de tarde y atentamos también contra él un poco después. Algunos se perdieron cansados de no encontrarse. Los que quedamos, respetamos horarios. Trabajamos los sábados. Hacemos compras semanales. Y sentimos náuseas por eso. Fue una esquina, mil historias, que sabía poco de la muerte y vivía a más no poder. Qué lindo. Tremendo, maravilloso. Qué hermosa canción. Quiero que me leas todos los poemas míos vos. Bueno, viste que... Sí parece que están buenos. Hago... Qué lindo. Hago como que te vendo... Pero bueno, me pasa que igual lo siento. Es muy difícil hacer algo bello si uno no lo sentís por dentro. Y aparte que es bello de por sí, ¿no? Claro. Ya tiene una esencia bella. Absolutamente. Bueno, José. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar, por pasar. Por supuesto. Te podés quedar con nosotros todo el tiempo que vos quieras. Tal cual. Hasta tanto que te vayas. Podés hacer... Cuando te vas, ahí ya dejaste de estar. Podés hacer columna. Es así, es como una cosa física. Me imaginé que era así. Sí, sí, es así. Bueno, vamos a la tanda. Sí. Y qué te parece si hablamos con Pablo y con Milagros porque se presenta Despertar de Primavera. Escuchame, Pablo, hay que atenderlos. Hay que... Hay que atenderlos. Están en el living esperando... Están en el living esperándose 10 minutos. Están tomando agua. Están tomando agua. Y yo no traje otra cosa. ¿Alguien les está dando algún tema? No, trajeron un vino. Ay, no te lo puedo creer. Mamita querida. No se puede tomar alcohol. Yo de acá me tengo que ir a ver a Fernando Santiago. Tengo que entender algo, por lo menos de Estación Armenia. Y bueno, hay que ir medio rockeado a ver las horas. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, vamos a la tanda y recibimos a Pablo y a Milagros. José, te quiero. Un placer, amigo. Yo también. Muchas gracias. No, gracias a vos.